No lo pueden hacer, no lo pueden hacer, no lo puedes hacer Somos estudiantes de derecho y sabemos que no pueden hacer esto, porque somos abogados Eso no está bien Oye, ¿qué te pasa? Es una propiedad privada, si no voy a bajar, pero permíteme No, no hagas eso Baja ¿Pero se van a bajar? ¿Pero se van a bajar o no? ¡Hasta la madre! Después de toda la revuelta que se ha suscitado con los hermanos Alan y Osvaldo Zúñiga Víctimas del abuso de las autoridades de seguridad municipal Acudimos con estos hermanos sanmiguelenses para saber cuál ha sido el procedimiento Que ha llevado este caso que ha traspasado las fronteras nacionales Sí, ya fuimos al ministro de público y también una caja con derechos humanos para que a ver si pueden destruir estos elementos por las agresiones que nos causaron ¿Qué te sucedió? Pues a mí las muñecas me las lastimaron bastante, el cuello ¿Puedes enseñarlas? Sí ¿Quieres? El cuello, el pómulo me pegaron en la nariz, el pómulo me lo rasparon con la cara Sí, agresiones, también los esticos me pegaron Sí, varias situaciones ahí bastante desagradables que me hicieron ¿Qué les dijo el ministro de público? ¿Qué van a hacer? Pues están en la investigación, ya vieron el video y ahí está todo, en el video se muestra todo lo que ocurrió y creo que no hay más que decir, ahí está todo Después de que los detuvieron el 14 de marzo hasta el día de hoy, los dos hermanos no saben por qué fueron detenidos y maltratados con tanta violencia Pues mira, nunca nos dijeron por qué, en el video se ve, yo le pregunto en reiteradas ocasiones que qué pasaba, que por qué, no me dice, o sea, me ignora, yo le pregunto, dime por qué, me ignora y me agrede, ¿no? O sea, te bajas o te bajo, te bajas o te bajo y ahí se ve, o sea, me golpea, me, sí, en un momento me asfixia, yo me siento, sí, o sea, que no puedo respirar, o sea, me siento asustado realmente, también mi hermano, o sea, digamos, yo creo que nadie en su sano juicio se va a bajar Cuando alguien te llega con una pistola y te dice, te baja, tú te bajo, yo creo que es lo normal, ¿no? Resguardarse y querer saber por qué, por qué está la agresión Alan, el hermano que iba de copiloto y que tuvo el valor de grabar a sus agresores, nos cuenta cómo es que pudo preservar estos videos, aunque el celular le haya sido arrebatado por los policías Mira, yo saco el celular cuando el policía saca su arma, yo lo empiezo a grabar, durante la grabación el policía me amenaza, inclusive uno de ellos dice que no se preocupe, que ahorita me lo quitan Gracias a, por suerte yo tuve la posibilidad de esconder la memoria en los separos, así que no me lo quitaron Y pues lo estoy presentando ahorita en el Ministerio de Público como prueba, ¿no? De lo que sufrimos Ustedes pasan hermanos, ¿verdad? Sí, sí, es mi hermano ¿Cuál es tu nombre completo? Osvaldo Zúñiga Oye Osvaldo, este, ¿a ti no te agredieron físicamente los policías? Me golpean, al momento que nos rocian con gas, este, yo me bajo y en ese momento me reciben, este, me tiran, me ponen contra el piso, me arrastran Me golpean la cabeza con el suelo, a pesar de que no pongo resistencia y sigo preguntando por qué me, por qué nos están deteniendo Tres, tres, alrededor de tres Este, sí, o sea, eran tres los que a mí me bajan, pero en realidad ya eran como cinco o seis patrullas las que estaban en el lugar, motociclistas inclusive Alan nos mencionó que al llegar su padre al lugar, preguntó el por qué los detenían, haciendo que los policías también se amedrentaran contra el señor, a pesar de los testigos que se encontraban ahí Sí, sí, ya había mucha gente, había mucha gente que ya estaba viendo, inclusive mi padre ya había llegado y a él no le dan acceso a vernos ni le dan informes del por qué nos están haciendo eso Inclusive también lo quieren golpear y lo quieren llevar a detenir También manifestaron su forma de pensar acerca de la justificación que Presidencia Municipal le ha estado dando a los miembros policíacos al decir que ellos solo seguían su reporte En ese sentido ya no, pues es risible, ¿no? que lo hagan, o sea, pues estamos viendo ya no hay, ya que no tapen o que no defiendan lo indefendible, ¿no? Simplemente que, pues, pues creo que quedarían mejores actuando como deben de actuar, o sea, ya para qué, ¿quién tapar algo que no se puede, no? Osvaldo Zúñiga, el hermano más afectado físicamente por el abuso brutal de las autoridades, nos mostró sus heridas que después de días aún siguen latentes en sus manos y rostro Los hermanos solamente pidieron que se hiciera justicia ante este delito y que les regresaran su carro, pues aún la unidad está retenida sin que se les haya dado una justificación Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con imágenes de Jesús Neri informó Juan Alarcón